Mira como flamea el trapo tricolor Con gente subyugada, con gente idiotizada Un letrero caminero frente a tus ojos Masa de gente reclamando sus derechos El oro se impone para dominar Y tú cierra los ojos para olvidar Voy roqueando en democracia Voy roqueando en democracia Voy roqueando en democracia Voy roqueando en democracia Una mujer de noche cargando a su bebé Bajo la luz de un poste Cerca de un basural Aleja al niño para poder fumar Quemando pasta base a dos meses su dolor Y es otro niño más que no irá a la escuela No tendrá familia, no será feliz Voy roqueando en democracia Voy roqueando en democracia Voy roqueando en democracia Voy roqueando en democracia La miseria es la expresión de los desechos Del enriquecimiento De los bolsillos llenos A costa de los trillones de los pobres Proponemos solidaridad Solidaridad, bien común, humanidad Para enfrentar el derroche de los poderosos Silenciar sus armas Con ideas y movilización Con la vehemencia de las convicciones Somos los amigos del ABC Una voz de disidencia Un ruido de irreverencia Frías estadísticas Para el hambre y la miseria Que amablemente le disparamos Grandes supermercados Con papel higiénico Mucho plástico para contaminar Políticos fallazos Eviten el discurso Si podemos, si podemos Voy roqueando en democracia Voy roqueando en democracia Voy roqueando en democracia Voy roqueando en democracia Voy roqueando en democracia